Ok Ahora si listo A ver Eh 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 Hola Napauch Por cierto Y bueno bienvenidos a todos los que están viendo el directo ahorita Es Directo de todos mis mascotas El Domi Es 13 de octubre Del 2020 Y bueno Como ven ya estoy de Halloween también Ya estoy Halloween Niñezca Algo así se dice creo También aquí está Anapauch Hola Listo Ya estoy en vivo Ya estoy Ya en vivo No lo escribí bien Pero bueno A ver ahora si Voy a Voy a esperar a que más personas Hola Eres la primera en comentar Es cierto Bienvenidos a todas las que van entrando A ver Hola Está comiendo un pan A ver Vamos Vamos a agarrar Dinelito No voy a mostrar Mi 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 Mochila Porque Porque todavía no hay mucha gente Ok Nomás porque les tengo una sorpresa A ver A ver A ver A ver nomás La pelo Cambio Así Así Vámonos al centro Vámonos al centro Vámonos ¿Puedo jugar contigo? Claro Claro que pueden jugar conmigo De hecho Para ese servidor privado El link del servidor privado Está en En la descripción del Del directo Por si quieran unirse A los que Bueno A la que está viendo Ahorita A ver Hola Si Ya estoy en donde estoy En mi cachita Estoy esperando a más gente Es que no hay mucha gente en el directo A ver Váyanme Váyanme Diciendo Cómo están Cómo amanecieron Este día Este martes Con Escuela Porque Quién no está En la escuela Ahorita Díganme Quién no está En la escuela Este día Bueno Esta semana Porque yo entré Hace mucho tiempo Porque hay escuelas Que todavía no entran Pero bueno Me caigo Estoy esperando que entren a mi servidor Bueno, si quieren, si no, pues no Apple Y voy a hacer Algunas mascotas neón, por cierto Y voy a estar regalando los regalitos Que ya les mostré ahorita, estos A los que van llegando Por ejemplo, por ejemplo Ana Pouch, le voy a regalar Un regalito Ah, ya se desconectó Ah, no, acá está What? Está invisible ¿Cómo hace eso? Se googleó Se googleó este servidor ya Se googleó Literal se googleó Ah, no, ya no Se le dar comercio Porque es la primera que va entrando Obvio Aceptar el comercio Un regalo grande De menos chiquito Porque es mi mejor amiga Bueno, de mi escuela Abel Ay, me da un ticiclo Bueno, gracias Igual Ya tengo como 1500 ticiclos Pero bueno Muchas gracias Un tambor de acero Ah, esos no sé Si ya tenía Pero bueno Ay, por cierto Ya casi llegamos Al huevo dorado Miren Me faltan dos Y ya Para diciembre Ya tenemos Ya lo tenemos Ay, me di un gatito De las llaves Gracias Pero Tampoco era para tanto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ahí está Al server No me deja entrar al server Es que tienen muchos problemas A ver Listo Ya tiene un regalito Es que los servidores de Adobe Han tenido muchos problemas Y no solamente los de Adobe Los de todo Roblox La verdad A ver A ver A abrir ¿Qué le tocó? Una correa Miren Una correa De perrito Jay Dicen Ay No me deja poner esta cara Pero bueno Puedo poner esta Si no te deja entrar al server Nomás picale muchas veces Y ya Necesito Dormir Creo Sí, dormir Ya que A ver Estoy esperando más gente Porque Me quedo solita acá En serio A ver Y voy a estar Regalando pues Los regalos Y unos juguetes También Algunos de Dinosaurio Algunos no O sea Sí Pero Me manda contigo Pero no Ah O sea ¿Cómo que no te manda conmigo? Nomás picale al servidor Y ya El enlace Al enlace Que está en la descripción del director Abel Dos Dos El tronos Mi mundo Hola Abel 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 Entonces Que Yo los estoy esperando Para darles regalitos Porque 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 Me quiero quedar Pobre de regalos Porque Está Porque Sí ¿Dónde está Ana Pouch? Sí me deja entrar al juego Pero no me deja entrar En el server Que tú estás O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Ah O sea Nomás picale el enlace Y te va a entrar Directo aquí creo A ver Entonces Quiero Somos cinco personas Aquí estoy Ajá Sí Aquí estás Sí 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 A ver No hay nadie más En el server Pueden Oigan chicos Los estoy Esperando Por favor Que los estoy Esperando A ver Porque acá Son todos Mis regalos Que voy a dar Todos O consideran Miren Son Siete Ocho Nueve Diez Miren Son todos Estos A ver No son muchos Tampoco Pero bueno No son muchos Pero algo es algo Miren A ver Y no les voy a estar Regalando a todos ¿Eh? Nomás a A los que vayan entrando De primeras Así que Todavía quedan Tres primeros lugares Y lo estoy esperando Aquí ¿Eh? Me mando solicitud Para unirme ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno Bueno es que Igual también Igual también Ya no voy a estar O sea Poniendo solicitudes De amistad Porque Se me llena El espacio En Roblox Y Y bueno Pues Tampoco quiero que se me llene Lo de amigos Quiero tener Que sea poquitos Así que Ya no voy a estar Ya no voy a estar Poniendo de amigos ¿Cómo se me Me vas O sea ¿Me vas a dar? Dasha Ay se me googleo esto Guglate Listo Ya Ya se me descubrió Es que Ya no voy a estar Aceptando solicitudes De amistad Solamente Solamente Si quieren Ya no me envían Solicitudes de amistad Solamente O sea Síganme En Síganme En O sea En Roblox En mi grupo Y en mi perfil Y ya Porque Si no se me va a llenar El espacio Yo no quiero que nadie Se quede sin Ser mi amigo Por eso es mejor Que Pues Que ya no acepte más Pero Gracias por dejar El Tu user En En el chade Gracias Igual A ver Tú Ahí está Estoy esperando Gente Porque me estoy quedando Cholita Aquí Bien Me he quedado Cholita acá Ajá Mientras Voy a hacer Mis mascotas Neones A ver 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 Son cinco personas Son más Creo En el director Ah Acá está la nueva zona También A ver Acá está Listo Uy pobrecita Se teletransportó Cuando me estaba Teletransportando Al teletransportación A ver Ya no sé Qué estoy diciendo A ver A ver A ver Primero Voy a hacer Mis abejas Neones Si no se están Viendo Amiguis Perdón Si no subo Videos Si es que Ya no está Subiendo Muchos Videos A su canal Pero pues Es que no tiene Mucho tiempo Para subir Videos Por cosas Familiares Pero pues Ya que Oye Ahí está Miren Se está Haciendo La neón Abeja Neón Abeja Neón Listo Ahí ya tenemos También vamos a hacer Las ranitas A la rana Juana A este Que no tiene Nombre Pero bueno Dice Repouch Que luego Va a grabar Amiguis Listo A la rana Juana Se va a convertir En neón A este Neón Rana Rana Juana Ay que bonito Me encanta Ahora Cual más Vamos a hacer Neón Cultivado 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 Le cambiaron El nombre O que Se ve raro Pero bueno Cultivado Cultivado Vamos a hacer El panda Neón Cultivado Ok Listo A ver Este neón Pandita Este neón Pandita Este neón Este neón Uy que hermoso Aunque brilla tanto Y me Me acandela Los ojos Pero bueno Que más Si vamos a hacer El neón Ya no me acuerdo De que más Si vamos a hacer Ah Tucanes Vamos a hacer Un tucán Neón Hermoso En esto Si me gasté Mucho tiempo Mucho Y aparte Va a ser R Para que vean Para que vean De Halloween Miren Un tucán Neón Montable Wiri wiri Guagua Wiri wiri Guagua Que hermoso Que hermoso Es hermoso Ah Ya tengo A la pepa Tengo a la pepa Ah Nos mamuchos Todavía No No Tampoco Tampoco Estos Mala suerte Ay Que voy a hacer Neón Que voy a hacer Neón Que mal Que mal Eh Me falta Uno A ver Los de Volts Y Ya Ah Si Los de Tamasha Estos Este es Renacido Ah Caray Ay No puedo Hacer Los de Tamasha Ok A ver Listo Ya hicimos Cuatro Neones A mi El que mas me gusta Fueron Todos Este 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 Y este Aunque mas me gustan El tucán Me gustan mas Porque Miren El tucán Solamente se consigue En estos Unas estrellas Y Es legendaria Creo Ya casi Llevamos El huevo Dorado Tiri Ya te seguí Ok Gracias Miren 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 A ver Ahí esta Hermoso No Hermoso Ahí esta Vámonos De aquí Gracias Por seguirme En Roblox En el Roblox Abel Vamos a irle A mi calchita Me voy a ir Con mi Con este Ahí esta Así mejor Me voy mas rapido Pero Sigo en su poder Jugar contigo En serio Oh wow Nomas piquenle En el de este Y ya En el de este En la descripción Del director En donde dice Juega conmigo Algo así dice Más o menos A ver Le estoy esperando Más gente Para que Para que Ya pueda mostrar Todo mi inventario Osea Todos mis mascotitos Ven mi inventario O algo así Y mirando A la pared Fijamente Ah caray Mi cati Necesito Una familia A ver Vamos a la zona De bebés Solo viene a la escuela Mañana no hay clases Miren 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 esto Yo estoy en la escuela Pero mañana no hay clases Me das una manzana De oro No tengo A ver A ver Espérame Ahí esta Voy a ir Un servidor Normal Y voy a estar En mi casa Hola de nuevo Bienvenido A la familia De los gatos locos Bueno Bienvenido Oh bienvenida Más bien Ok Les estoy en un servidor Normal Para quien se quiera unir Nomás Aquí Ya Ah miren Aquí esta Una suscriptora Oli No se que escribí Oli Más bien Esta Oli Oli saliste en el directo De hoy Ya no me acuerdo Esta Oli 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 Saliste en el directo De Frost Yo quiero ser Frost Pero soy pobre F en el chat Ah miren Tiene el posto ya A ver Si quieren Estar conmigo Nomás busquen En mi casa Que me la voy a poner Allá Por cierto No quiero que me A ver A ver Que extraño Camina Pero bueno A ver Vamos Allá Hay que poner Nuestra casita Al lado Vamos Con mi dragoncito Nuestro Vamos a pasar Listo Hola Nuestro Ok Listo Ya pusimos Nuestra casita Aquí Para quien Me quiera buscar Ahí va a estar A ver Ahora si Ya casi Voy a mostrar Mi inventario Solamente Quiero que Vengan A ver Acá Ahí tienen Un caballo Neón Tienen Que Radear Acá Un Dodo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver A esto No lo planeé Te traigo Un tren No, no Quiero un tren F en el chat F en el chat Por ese Dodo F Es que Miren No tengo Ningún Dodo En serio No tengo Ningún Dodo Porque miren Si tengo Si busco Dodo No tengo Ningún Dodo A ver Veget Torio Veget Tiro Lo puse Pero bueno Igual ¿Qué me ofrece A un gato? Bueno Si quieren Me lo dan Gratis Pero bueno Hablan en inglés Detrás de un tren Yo no ocupo trenes Ahorita De hecho Por cierto Quiero este Dodo Nunca he tenido Un Dodo En mi vida Quiero ese Dodo Quiero ese Dodo Quiero ese Dodo F en el chat Por favor Voy a usar Mes 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 ¿Qué onda? Imagina Alegría Que Hablan otro idioma Es obvio Tratare De unirme Está bien Está bien Bien por ti Porque soy pobre Ay que bonito Caballo Por cierto Alguien dejó Una puerta Está cerrada Uy Hola Oa Un Oa De bienvenida Estoy esperando Que alguien Se una Porque Me siento Cholita Pet ¿Cómo? ¿Cómo que pet? Para cambiarte ¿Pero qué pet? ¿Qué pet? Uy A ver A ver A ver A ver A tu user Llame a tu user Ok A ver Entonces Cuminamos Entra ¿Es esta? Ok Hola ¿Es esta o qué? Te envío Sol Ok Como quieras Pero Ya dije Que ya no estoy Aceptando solicitudes De amistad Porque se me va a llenar Esto Y no quiero que nadie Se quede sin Sin ser mi amigo Así que mejor Que nadie Sea mi amigo Y nomás Síganme En este De Roblox Y en mi grupo También En mi perfil ¿Cómo te llamas? Que no acepto Trademe Dino Cats ¿Qué es un Dino Cat? ¿Quién sabe? ¿Quién es un Dino Cat? Pero bueno A ver Ya sola De que muestre Todas mis Pets A ver Ok Esta es una De mis Pets Bueno Que me Aparecen de primeras Que es Reni A Reni Lo amo Mucho Y por qué Porque es Reni Reni Es Reni Por eso Reni Lo quiero mucho Porque es Reni Hermosa explicación A ver Siguiente Tengo estos huevos Tengo a Fayer Que es un Dragoncito Montable Uy Tengo a Niocito Que lo hice En el Directo Anterior Más o menos Que es SFR Un Dragón Normal Catipin 15 Catipin 15 Tengo A este Unicornio Maligno Montable Que me lo Intercambiaron Por un T-Rex Creo O algo así Ya no me acuerdo Muy bien Porque me lo Intercambiaron Ok 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 Miren No 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 Este Este es Hermoso No Este es Hermoso Así Es Hermoso Porque Es Es mi Dream Pet Este Este También es Mi Dream Pet Me encanta Este Dream Pet A ver Tengo unos huevos De dinosaurio Tengo A un Dragón Dorado Que es CFR Paseo No T-T Cati Pink 15 Miren Tengo Un dragón Dorado FR Que es el Que también Lo intercambié No me acuerdo Por qué Pero bueno O a O a Tengo a Doritos O Doritos O Doritos Este es Doritos Miren Es Doritos No brilla tanto Pero es Doritos Tengo a Gold Que también Es montable Miren A Gold También lo quiero Mucho Alitas Que luego La voy a freír Pero bueno No es cierto Roblox Es F Puede Puede volar Ahí está Y tengo Un grifo FR A un Kitsune FR Que no sé Por qué Lo tengo Pero lo tengo Tengo Al Kitsune Neon R También Mira Tengo A Vegetal Que es Se pasea Corre como Un ninja Porque es Un ninja Oye Por tu Frost N Te doy Un No tengo Un Frost Nunca Tengo Un Frost Soy pobre Sabian A tu juego Bueno Tengo Un T-Rex Normal Una Tortuga Que me gusta Mucho Porque es Mi Primera Tortuga Que tuve Y tiene Huevitos Por cierto Pero se ve Mucho Algo así Se ven Los huevos Pero hay Guavitos Acá Hay otra Tortuguita Kirlan Entra Tu Server VIP Ok Ahorita Entro A mi Server VIP Voy Con El Unicornio Adorado Pa Que sepan Ah Porque Puedo Haciendo Otra Punta Abel Voy a entrar A mi Server VIP Listo Le cambio El Un Por el Dragón No No Necesito Otro Dragón Me agregas Ya no Agrego Personas Así Si Listo Aquí es De Dragón De Que Nada Ya Ya Entraste Ya Entré Ya Entré Ya Entré Ya Entré Entré Ya Me Entró Esta Cosa Me Pongo Mi Casita En el Centro Antes De Que Todo El Mundo Me La Gane Aunque Estoy Solita Pero Pero Bueno Ah Hola Hola Capitán Capitán Har Har ¿Qué? Ya no sé Ya no sé Cómo se llama Pero bueno La Creta No No Que me das Por Uni Mega Neon No Bueno O sea Si quiero ese Uni Pero Luego Estoy afuera Yo también Estoy en el centro Ok Me quedé Con mi Unicornio Neon ¿Dónde está? Acá está Este es Mi Unicornio Neon FR Que me Encanta Por cierto ¿Por qué te saliste? Porque Bueno Miren Porque acá están Estos Isla Fósil Lo hicimos Un huevo Fósil Ahora Vamos a sacarlo Si estás Ok Hola Ok Gracias por unirse Gracias 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 ¿Quién te suscribió? Se suscribió XX Cráter Y T Y algo A ver Muchas Muchas gracias Por cierto Y les voy a dar Los regalitos Los regalitos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Eh Regalito ¿Por qué no me deja Darle el regalito? T Tres segundos Tres, dos, uno Listo Ya me deja Segundo Ya ¿Por qué? ¿Lo rechazas? Ah No lo tiene Hola Capitán Ok Esto Tu regalito Y ya Un regalito Y un juguetito El que toque El que toque Un pato Bueno ¿Y a qué? Eh Tenía solo para amigos Ah bueno Ah bueno Listo Acá Capitán Este A esta ya no le doy A ver A ver A ver A este comercio Gracias De nada Y este es el último Que le voy a dar Un regalo grande Ok A ver Cierro mis ojos Y Le toco una No sé qué es eso Pero bueno Que me dan Por un frost Un frosty Por un panda F Ya tengo un panda A F A F Listo Ok Listo A ver Ay Espérate Ahí está No sigas corriendo No sigas corriendo Ocupo Ocupo Tradiarte aquí Esto Tienes Panda Panda Parra F Fr Ah No tengo Panda Por cierto Nada más Tengo un panda A ver Espérate Espérense 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 Ya no escriban Espérense 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 Eh, ya te di regalo A ver, te voy a dar un regalo mediano Y un juguetito A ver, que es el que se haga Para espiar No Estaba mirando tu video Está bien Te dio un disco de explosión Ay, gracias por la disco Gracias Porque yo creo que la tenía Pero no me acuerdo A ver, gracias Pero ¿Qué quieres por todo este? ¿Qué cambio? ¿Qué? ¿Qué me das por el panda? A ver A ver ¿Dónde estaba? Eso Eso Te doy el gato naranja NR Por el panda El naranja se consigue con estrellas ¿Eh? Oye, ¿cómo? Me uno El servidor El enlace El enlace del servidor privado Está en la descripción Y te lo cambió No tengo ningún unicornio No tengo ningún unicornio No lo sé No lo sé Y acepto Bueno, como quieras Te voy a dar un juguetito Porque si Nada más Un juguetito Ah, me salió un gancho Bueno, ya que Uno No me deja Inténtalo muchas veces Y ya te va a dejar Ah, quiero un dragón Bueno Ya tengo un dragón Pero igual Ya que ¿Me puedes dar una pets Legendaria, please? No Si es gratis, no No doy pets gratis Y menos si son legendarias Porque son mis pets Ok, a lo que iba Después del unicornio Tenía Este unicornio normal Que lo quiero mucho Pero bueno Un zorro ártico Montable Que me gusta Porque parece Negón con las zapatitas Ah Ah, sí Se me olvidaba El sorteo del kitsune Por eso No se olviden El sorteo del kitsune Porque a los 500 Ya casi llegamos Porque es a los 500 Y si llegamos ahorita Ahorita A soltar kitsune Legendario XD 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 Ok Después Tengo un zorro ártico Normal Una abeja NF R Una abeja Normal R Otra abeja NFR Una N Que es la que hicimos ahorita Dos Monitos de negocio Pues sí Que me cuesta tener Mil ¿Verdad? Tengo otros Estos dinosaurios Acá Tengo una rana Neón Ay, gracias Tengo una rana Neón Es la que hicimos ahorita Tengo este gato Naranja NR Otros gatos Naranjas Dos caballitos Tres koalas Dos son N Uno es R Y otro es NFR Tengo un panda N Nomás Es el único panda Que tengo Tengo Tres No Cuatro Cuatro ¿Cómo se dice? Cuatro pingüinos Que nomás Bueno Si cuatro pingüinos Uno es Neón R Y los demás Son F Y otro es R Nomás me falta Un pingüino Para hacer Un neón FR Unos Unos Pandas rojos Uno neón Dientes de sables Un shiba Y un neón Cuatro perezosos Que no todos Están Crecidos Dos estrellas De mar Una R Que es Starbuts Un tucán NR Un Mono De juguete Eh Dos Estos Perritos Ya no me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Un castor Neón Dos Conejitos Bonitos Hermosos Estos que son Como Velociraptors Pero bueno Tengo dos Un emo Tres Tres monos Uno neón Que es monica Neón A la Pepa A la Pepa La cerdita Tengo a Pepa La capturé Y me la traje Para la donde Miren Es Pepa Literal No entendí Pero bueno A ver ¿Qué le pongo A la Pepa? A poner zapatos Ojos Como tiene La Pepa Real Y esto La mochila Que no es de Pepa Pero bueno Tengo dos De estos que vuelan Que le voy a poner Por ser de manta Después Digo de volar Pero después Dos conejos gorditos Panchonchitos Una rata Perdón Está bien Un reno neón ¿Cómo se dice? R F R F Otro FR Pero no es neón Dos Pumas de las niñas Neón Un cisne Que vuela Es raro Pero bueno O sea Es raro Pero también Es un poco Raro Ok Si me entiende ¿No? Cuatro mamús Pues esto No me acuerdo Cómo se llaman Pero es de chocolate Creo La verdad Es de chocolate Eso Dos neones Y dos normales Dos dingos Cinco Zorros del desierto Dos son neones Uno es r Y El otro es neón normal Y tengo uno R Que es normal Ah Harás directo Overlook Bale En la segunda parte Del evento De Halloween Creo que sí Tengo estos Que Estos Dinosaurios Que me encantan Porque son rositas Y me encanta El color rosita Y más El color Como azulito Ahí está Eh Un gato rosita Que también Me gusta mucho La verdad Un puma neón Otro puma neón R Tengo Un pato Un pato Que se llama Cuac Cuac Y solamente Sabe hacer Cuac Cuac Porque es un pato Ok Tengo Cuantos Bueno Tengo gatos Unos de las nieves Neones Y no neones Unos R Tengo estos Dinosaurios Que no me acuerdo Como se llaman Este Gosaurios Tengo Triceratus Dos Creo que sí Son dos Pues Pues sí No Tengo Tres lobos Uno es R Unos ¿Cómo se llaman? Bandicoots Listo Tengo También Búfalos Tengo Un gato Mega neón R Y gatos Neones Y mega neones Y un gato Normal Este es el único Que es normal Por mala suerte Pero bueno Es el patito Feo Es el gato Feo Tengo Huevos Rotos Muchos Tengo Perezosos Perezosos Molina Molida Algo así De estos Que me gustan Mucho Que son Normales Se ven Raros Pero pues Algo Me gusta Su animación Por eso Tengo Perros Mega neones Por ejemplo Este Mega neón Que puede Volar Que se ve Extraño Pero bueno Venen Ahí está Tengo Un mega neón También Pero este Es montable Tengo Nutrias Este Que no me había De cuenta Que lo tenía Pero bueno Tengo Este Y Que también Es volable Listo Tengo Estos Y ya Son estos Dos ¿Cuál es Que me voy a poner La coronita? La coronita Porque es una Reina O rey Bueno Es una reina Alas Porque Puede volar No puede volar Bueno si Pero bueno Ya que Y ya Ya con eso Le voy a poner También Un moñito Una corbata O cual Me das Me das Otro Que me das Porjo Otra Hotel No he jugado Hotel Y algo Pero bueno Tengo muchos de estos Ok, listo, ya Ya si lo vestí Y ya Le quiero poner la poción de montar el vegestorio Pero, pero, pero No la tengo porque la cambié por ese Y bueno, pues salgo, salgo Porque pues solo tengo A ver, a ver, díganme su dream pet en el chat Su dream pet Díganme su dream pet Solamente díganmela, por favor Quiero saber cuál es la dream pet de ustedes Bueno, su mascota que ustedes quieran Su mascota favorita Frost dragon Ah, frost dragon Unicornio Normal si es posible A mí me gusta el unicornio del mal Se ve muy bonito Esta es mi dream pet, miren Por fin la tengo Esta es mi dream pet Y más si es neón El pájaro El pajarito NFR Ah, el que yo tengo creo El que yo tengo El dragón de las sombras Ah, está muy chido ese Es de la misma actualización del unicornio del mal A mí Esta es mi dream pet La que estoy Ahorita encima Porque Porque me encanta Y me Custo Siete meses Encontrarla casi Desde la Desde que la busques Desde la que Desde que la quise Sí Siete meses Yo lo tenía Pero lo cambié Por un Por un Unimeganeón Y Y me puse más Y Y puse Más ¿Qué? No, quisiera tener Una Pet legendaria ¿Nos vas a dar Nuestra dream pet? No No, no se las voy a dar Nomás quiero saber ¿Cuál es? Prots Me ganeó También No, no voy a dar Sus dream pets Por mala suerte No tengo muchas mascotas Así que Si tuviera todas las mascotas Del mundo Y muchas, muchas Si se las hubieras dado Pero pues Como no tengo Muchas mascotas Por eso Mi shadow Oh Qué mal A ver Voy a poner A Me puse Me das Me das ¿Qué me das? Pon una carroza Del rey No puedes dar Pets básicos Unces Bueno Si quieren Sí Miren De Por ejemplo De las que tengo repetidas ¿No? Eh Si quieren No sé ¿Quieren huevos? Yo les voy a regalar huevos Eh Voy a regalar huevos rotos Para ver si les sale su Unos mascotas Aunque sea A ver Les voy a dar Hagan una fila Para Para Hagan una fila Detrás de mí Para dar huevos Hagan una fila Fila Pilita X Fila de huevos Ah Si están viendo el directo Ok X Ah bueno pues Primero este Dar artículo De la mochila Ok Listo Huevo roto Listo Ya te puedes ir Ya te puedes ir Siga avanzando Los que les vaya dando Se pueden ir Y avancen Filita Ok A ver huevito Dar artículo De la mochila Listo Les doy huevito Y se Y Y se salen Se salen de la fila Gracias De nada Ok Filita Listo Miren Ahí tienen su huevito Ya se pueden ir saliendo No se metan Hagan fila Del artículo De la mochila Listo A los que les vaya dando Sálganse de la fila A ver Listo Lito Lito Ah si ya Están todos Están todos ¿Verdad? El más Ya todos Tienen huevos ¿Verdad? Les doy la suerte De Katy Pink Para que les toque El legendario ¿Ok? Porque a mí Una vez Bueno Como muchas veces Me tocó El unicornio En un huevo roto ¿Eh? Yo falto Ah perdón 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 Listo Listo Ya tienes tu huevecito Yo falto Ya te lo di Tu huevecito Yo también voy a estar creciendo Uno Ah este también Perdón Para los que vayan entrando Listo Ya tienen huevecito Me das Me das Una Craft X Ah este nunca lo vi Bueno ya que Es nuevo Así que ya Aquí no Quien es Aquí no Bueno ahí tienen Su huevo Pues Me quiero Unuri Porque a mí me tocó Muchas veces El uni ¿Eh? Por cierto A ver Ya El huevo Pues Falto Yo Ya voy Dos Falto Yo Eh Esta no se ha dado O sea A la lechita A la lechita No Esta no Ay bueno Gracias por el dinosaurio Pero no se necesita Poner Dinosaurio Me das una ¿Qué? Soy ese Que no da Ah bueno Ay Ya iba a aceptar Bueno pues Quita el dinosaurio Ya aceptale Pues Todos tienen huevos Rotos Mal osito Este ya te y huevo ¿No? Y síganme en tiktok Porque Porque si Hoy quiero ser famosa En tiktok No No A ti ya te di No Hola Soy un huevo Olis Bienvenido A Al canal De los gatos Locos O algo así Creo Gracias Por la limonada Ok Let's see Willy 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 Haciendo Aguami cachita Me acabo De salir El T-Rez En Huevo Y Mi primer Legendario Pero ¿Cómo Te va a Hacer Un T-Rez En Huevo Roto Los Gatitos Locos Ahí está, listo Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya somos 20 personas en el directo, oigan 20 personas No me lo creo, en serio ¿Puedo jugar? Sí, sí se pueden meter Todo el mundo se puede meter Quien quiera Me aceptas, ¿qué? ¿Soli? ¿Cuál? No ha llegado Da medio sueño ¿Cuánto tiempo llevamos en el en vivo? ¿Cuánto tiempo llevamos? No veo, pero bueno ¿Dónde queda mi huevo? Ah, que boca mi huevo Tocando el piano A ver ¿Qué me traías por BananaCard? Ya tengo como 5 BananasCard O menos, pero bueno Tengo BananaCard y tengo 2 BananasCard Casi una hora Pues sí, cierto Soy de Argentina Ah, bueno Yo soy de México Soy mexicana Tengo esa banana poros Tengo esa banana poros ¿Haz directo todos los días? ¿Haces directo? No, no todos los días No todos Ay, se me olvidó darte el regalito Un regalito y un juguete Ahí está Ay, gracias por las ratas Pero no se necesitan las ratas Pero muchas gracias igual, eh Soy de Perú Bueno Ya se nota que todo el mundo Me bebe de diferentes países Bueno Y Estados Y Estados igual también, ¿no? Y eso creo A ver Les voy a estar dando juguetes al azar, eh Abel, Abel, Abel Abel Abel, abel Abel Abel, Abel, Abel Abel Fila de Juguetes Fila de juguetes Atrás Atrás Me das un puesto de Salchicha De chiquipaca Dame un coche en canguro O algo bonito No se dan cuenta Que estoy acá Fila Fíjense Yo les voy a dar Yo les doy el trade Fila Atrás Atrás de mi fila Fila, atrás A ver, fila atrás de mi todos Atrás, y no me mandan trade No me mandan trade No se limonada Atrás de mi Y no se muevan, ok A ver Aquí, atrás Ayuda Ayuda No se peguen Niños Dame algo A ver, hay fila Ahí está A ver Dar el artículo Listo Les voy dando Y se van saliendo Se van saliendo Los que les voy dando Les va a tocar Lo que sea Ya, salganse Listo Avancenle Les va a tocar Les va a tocar Lo que sea Ah, sí Sálganse Gracias De nada Ok La mochila Ok Ahora sí Sálganse Les doy algo Y se sale Espera su mascota Sí, creo A ver Les voy A dar Algo Listo Les doy algo Y se salen De la fila Ok Listo Ok Uy Ay Bueno Un globo De perrito Ya que Hacker Un globo De perrito Ey No A ver Hagan fila Ok Fila Fila A los que ya les dije No les voy a volver a dar Eh No me diste A mis ¿Cuál es? Capitán A ver Me tengo que ir Ay Bueno Bueno A ver Soy otro Ya lo sé Tienes Ya tienes Ahí tu juguete Fila Acá Pensé que eran más Pensé que eran más No me diste a mí Ay bueno Tocó ese periódico Gracias Filita Su No Tú No Tú ya no Tú ya no No Tú es Gato No Tú No No Tú No Ya pasaste Ya pasaste Fila Fila No Soy otro No Que no Salte de la fila X Dice Que no A ver A ti Si te voy a dar A mí Aquí Se lo voy a dar Este ¿Dónde está? Que le quería dar Este Esta garra No sé por qué Pero la garra Me gusta Mira Tú ya pasaste Se desgato Y algo Tú ya Pachaste De nada Pero tú Ya pasaste Se le abrió El huevito Que le tocó Le tocó Un puma Wow Ya no estoy creciendo A mí Desde Alguien tiene Esta cosa Gracias Se va a abrir Mi huevecito Se me va a abrir Mi huevecito Uy Mi huevo Que me salió Un huevo Y me salió Un zorro Del desierto Gracias Por comprar De mi limonada De nada Pero ya Ya creció Este zorro Del desierto Ok Listo Alma De nada Me dio De juguetes Mejor aquí De juguetes Listo Ya tienes tu juguetito Tu gancho Tu gancho De hielo Que te tocó Me dan Puesto de limonada No voy a dar Un puesto de limonada De nada Te lo cambio Bueno Ya todos Están felices ¿No? Ya todos Están felices Ay gracias Ah no Miren Esta se falta Olis Estoy en directo A ver Ahí está Ahí está Le voy a dar Le voy A ver De aquí Esta cosa Me han estafado Que te estafado Que te estafado Ya conseguí El nuevo Promocot ¿Cuál es El nuevo Promocot? El otro día Tenía un perezoso Y me estafaron Ah bueno Ah bueno Yo voy a checar A mi Dream Pet Porque Ah ¿Dónde está Mi Dream Pet? Ah acá No la encontraba Pero bueno Me das una mascota No dos mascotas Ya casi Llegamos A los 500 Suscriptores Ya casi Llegamos A los 500 Perdón 300 A los 500 Suscriptores Ya quiero Llegar a los 500 We Chilli ¿Me pasas Duoyt? ¿Qué es Duoyt? ¿Qué es Duoyt? Cari Cari Quiero Un gancho Quiero ver Ese gancho Para ver Más Síganme en Tik Tok Y en todas mis Redes sociales Bits Te intercambio Una mascota Como quieran Como quieran Si me quieren Intercambiar Una mascota Intercambio Si no Pues no Quiero Síganme en mi grupo De robots Porque ya casi Llegamos a los 500 Y voy a Regalar 200 25 robots Perdón 200 robots No 25 robots Voy a regalar 25 robots Y si no se quieren Perder esos 25 robots Mejor No se unan A mi grupo Pero si quieren Ganarlos Únanse A mi grupo De robots Y bueno Yo así Me despido Pues con Mi Ni coño De maligno Porque ya duramos Más de una Hora Más o menos En el directo Así que bueno Pues ahora sí Este Chau No estoy viendo El sorteo del kit Uno de los 25 robots Que ya les dije Atra de No voy a estar Dando mascotas Ahorita Yo no juego A una ¿Cómo me uno? Bueno Ahora sí Bye Chao Los quiero mucho Y cuídense Y no salgan De sus casitas Porque no quiero Que se enferme Ningún Suscriptor De aquí Por favor Achibay Chao